Homemates, busca simplificar la vida de los jóvenes, ayudándolos a encontrar un hogar estable y acorde a su economía, en donde puedan vivir a su manera y sentirse cómodos en todo momento. Vive en el lugar que siempre soñaste y encuentra tu roommate ideal con nosotros. Homemates, independízate a tu manera. Visita nuestra web www.homematesbolivia.com y síguenos en nuestras redes sociales.